11 años consecutivos lleva ofreciendo esta ayuda el consistorio de Torremolinos, que en muchos casos viene como agua de mayo para muchas familias que pueden superar con muchas más facilidades los obstáculos que para el bolsillo implica los gastos de guardería. La Delegación de Bienestar Social, Tercera Edad, Guarderías, Inmigración y Vivienda del Ayuntamiento de Torremolinos ha abierto hasta el día 31 de mayo el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a las ayudas de guardería que promueve el consistorio para el próximo curso académico 2012-2013. Las familias interesadas en tramitar la solicitud y obtener los formularios, así como ampliar cualquier información sobre esta convocatoria, deberán dirigirse a la Delegación de Bienestar Social en el propio ayuntamiento en horario de mañana de 9 y media a 1 y media, donde podrán solventar cualquier duda y en su caso conocer con detalle la documentación exigida. En cuanto a las ayudas municipales de guardería, cubrirán el 25, 50, 75 o el 100% del coste de la plaza y hasta un máximo de 250 euros mensuales, estableciéndose la cuantía de la ayuda en función de la situación sociofamiliar y económica que acredite la familia solicitante, así como las circunstancias especiales que igualmente pudiera acreditar dicha familia en su solicitud. Con esta ayuda, el Ayuntamiento de Torremolinos sigue apostando por apoyar a las familias con hijos, en este caso, en lo que se refiere al acceso de los pequeños a la primera página de su educación, la que comenzarán a escribir en el seno de las guarderías.